¿Qué haces, Pacho? Intentando hacer una papa cada uno. Ya hiciste una, ¿vas a hacer otra? ¡Hombre, qué pro! ¡Qué pro! Ingeniero, se le va a acabar el tiempo, ingeniero. Y el aluminio. Y el aluminio, ¿está bien? ¡Ya te acabaste mi aluminio! ¡Hombre, ingeniero! Mike, haciendo una papa asada. Para no extrañar Monterrey. ¡Ándale, cielo! A ver, explica, explica a la cámara qué haces. ¿Qué es la técnica? ¿Qué es la técnica? ¡Eso! ¡Qué técnica en este otro parque! Geniero, explica, genero, porque ya sé que no es chef, pero hay ideas de una descripción detallada de lo que está haciendo. ¿Estás moliendo la papa? Sí, estoy moliendo la papa. ¿Para qué? Para que te puedas comer. Tonto. ¿Qué quieres comer en chef? Mira, ahí se puede ver el medio humito que está saliendo, de lo caliente que está. Luego, ¿y luego? Luego, ya está bien molido, ya está poniendo mantequilla y el queso. Aquí está la mantequilla y el queso. Y la crema, porque el queso crema. Ya sí queda, porque ya se ha acabado el queso. A ver, pero nada, antes de decir qué marca de margarina es. No es mantequilla, es butter. No es butter. Y así se pone la mantequilla. Y así se pone aburrido, Ingenier. Ay, y los totopos, ya se están quemando. Y te vamos a quitar. Totopos homemade. Así se preparan y así quedan. Y así quedan.